El Corte de la Tierra ¿Sabes lo que más me gusta de esta historia? Que todo el mundo está escondiendo algo. Él es el investigador del que les hablé, Teniente Gómez. ¿Qué tal, Mario? Yo no entiendo cómo tú puedes ser policía. ¿Tú sabes cuál es mi problema? Que casi siempre hago lo que no quiero hacer. Casi nunca hago lo que quiero hacer. Empieza por explicarme cómo está organizada toda esta mierda. ¡Ah! Yo lo que soy es un nostálgico de mierda. Que decadente. Una vana que de tanto decaer se fue a la mierda. Vive tu vida, cojones. Vívela. ¿Pero por qué yo? A lo mejor es tu destino, Conde. A lo mejor es tu destino, Conde. Dejada. ¿Está bien? ¿Los otros? ¿Nos otros? No.